¡Hey Rey! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí ahora? Joaquín, ¿tú te acuerdas aquel sistema que yo te habíamos hablado la vez pasada del SmartPub? Sí. De la compañía de afuera que me vio, que me dijo que se valoró este sistema. Seguro. ¿Te acuerdas que es una fibra? Sí. Una fibra que viene en diferentes sistemas. ¿Te acuerdas que uno sembró batata? Pues entonces yo quisiera demostrarte que ya es tiempo de cosechar la batata. Tómate foto la otra vez. Mira, ¿te acuerdas del sistema que es en forma de piscina? Sí. Es que es en forma de piscina. Ahí tenía sembrada la lechuga, ¿verdad? Sí, que cosechamos unas lechugas allí tremendas. Pues mira ahora, ahora lo tengo con diferentes tipos de batata. Vamos a cosecharlo para ver qué sacamos de aquí, por lo menos para tener la evidencia. En este sistema, fíjate, de llevar la batata, que es una high tuberculosis, que siempre hemos dicho que hay que llevarla al vuelto. Vamos a ver qué sacamos de aquí. Mira. ¿Qué sacamos de la batata que ha sembrado, fíjate? Bueno, aquí cosechamos algo ahí, más o menos, de la patata que ha sembrado, fíjate, salió bastante grande, salió pequeña, salió unas que están un poquito enfermas, algo así. Sí. Pero lo que quiero mencionar en forma general, fíjate como yo sembré diferentes tipos de batata en un animal como este. Patatas que van de diferentes colores, como de la mamella, mira, te acuerdas, que era anaranjada. Sí, esa es la mamella. La mamella. Esa blanquita que está ahí, esta blanquita. Esa blanquita misma. Vamos a poner así que es pequeña aquí, pero yo tengo una un poquito más grande. Pero tú sabes que está bien haciendo la color este de vino, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ah, precioso. ¿Te acuerdas? Mira los colorecitos ahí de las cuatro batatas que sacamos ahí justamente, para enjelarse con el bacalao. Mira. Sí, 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 está tremendo. Te quiero decir que se puede sacar una buena producción, se puede sacar una buena producción. Se puede utilizar un de estos en el área metropolitana, un sistema de estos como este. En el área metropolitana, lo podemos cultivar. Smartpots que van de pequeños. Me gustaría que posicionaran uno pequeño de estos. Porque fíjate que esto es un poco más grande, donde tengo una diversidad de batatas de diferentes colores. Pero batatas que van, Joaquín, aquí batatas. Ah, mira ese batatín. Batatas grandes, ¿entiendes? Las batatas son muy buenas. Y salen unas pequeñas, pero mira. Esta batata, perdóname. Esto es un huerto casero. Hay que buscar una bolsita por ahí. Una bolsita para llevarse batata, para comer batata. Vamos a coser uno pequeñito, a ver si sacamos algo. Vete, Joaquín, para terminar con esto. Mira. Esta batata es amarilla. Fíjate que es un Smartpots pequeñito. Lo ves, Joaquín. Sí, sí, cojamos. Recuerda que a los cuatro meses, cuando empieza a secar el bejuco, ya la batata está. Eso lo sabemos, ¿verdad? Ok. Y es cuestión de empezar a sacar mis batatas, ¿verdad? Del mismo sistema. Yo sembré como tres esquejes aquí. Vamos a ver, es un Smartpots. Si te fijas, mira. Mira esto. Al alarar el bejuco nada más, ya se ven, ¿verdad? Las batatas. Y yo puedo tener esto en un condominio cerca de mi casa. En un lado por allí, ¿verdad? Y yo ser autosustentable en mi casa. Porque el problema es que si las cosas se pudieran hacer mal, fíjate como yo en un tiesto. Hay comida. Hola, vieja, yo no sé ni qué pasó. Pues uno, pues tiene que tener una reserva siempre de comida en las casas, ¿verdad? Mira, mira, mira esta batata, mira. Esta pequeña, batata que no se pone muy bien. En cuatro meses, cuatro meses. Mira que yo tengo un super container. Déjame decir más por aquí, porque puede ser que haya más abajo, vamos a ver. Sí. No voy a ser que se me hayan quedado dos o tres, ¿verdad? Pero fíjate como en este cuatro es 0406, que es una línea. Esa es la variedad. Que está probando la estación experimental. Mira, por aquí dos o tres más, mira. Mira otra más aquí. Mira otra más aquí, una un poquito más pequeña, ¿verdad? Pero que es bien fácil y lo pueden mover. Eso se siembra por bejuco, es cuestión de conseguir un bejuco. Mira, siguen saliendo dos o tres por aquí. Por acá siguen saliendo más pequeñitos. ¿Dónde hay bejuco de eso, gente? Bejuco nosotros en las estaciones experimentales, tanto de Gurabo como de Corozal. Usted puede conseguir unos bejuco, si no a través de agricultores. O si viene con nosotros, nosotros le regalamos un par de bejuguitos. Después usted es responsable de sacar su propia semilla, como siempre nos ha gustado. Esto es por bejuco. Y después, si me se llevó un bejuco, hay gente que venía aquí. ¡Eh, los Reinaldo, los bejuco! Y yo, los que te regalé. ¡Ah, pero los Reinaldo, que se me murieron! Ven acá, tú eres responsable de sacar tu propia semilla. ¿Cómo vamos a venir otra vez aquí? Yo te denoté por las cámaras el vuelto. Que tú viniste a buscarlo otra vez, bejuco. Cuando tú con los que yo te di, ya tú tienes que sacar. Mira, recuerda que esta es la batata amarilla. ¿La ven aquí? ¡Ah, preciosa! Amarillita. Todo esto es amarilla. Pero vamos a ver esta. Esta. Esta es blanca. Es lo mismo, ven. Mira, es blanca. Vamos a ver si hay aquí. Mira, aquí. Mira, Joaquín, mira. Anda, sí, mira, esa está grande. Ok, mira esta. Es un poquito menos, pero... Un poquito menos, pero parió algo. Esto da para mí. ¿Seguro? Y esta, aquella es amarilla. Esta es blanca. ¿Ves? La batata blanca. Esa es amarillita, ¿ves? La diferencia en color. Esta debe ser la... La Maui. Esta es de Hawái. Tiene un color... El khaki. Vamos a chequear la... Mira, Joaquín. Mira esto. ¡Wow! Mira para allá que grande. Mira, Joaquín. Vamos a ver si vemos algo más aquí. Esta tuvo un poquito de... Mira, más de... Mira. De un Smart Pot. Mira, mira, Joaquín. Sí, sí, sí. Acá está. ¿Y esa qué color es? Ajá. Mira esta, Joaquín. Este es color lila. Ah, preciosa. La lila. Sí, sí, sí. Ahí tiene. Entonces mira la producción. Mira la lila. Mira la blanca. Y mira la amarilla del sistema. No, tremendo. Y ahorita lo vimos en la piscina aquella grande. Batata de diferentes colores, diferentes variedades de cultivos que nos vayan rápido la barriguita, ¿verdad? Ante cualquier crisis, porque está en cuatro meses. Y de diferentes colores para que se enjele con el bacalao. O sea que cuando yo veo un plato con un bacalao a un ladito y tenga cuatro colores diferentes en el plato. De la batata. Ay bendito. Así es verdad que te va a estimular el apetito. Mira, gracias Rey por enseñarnos. Buen provecho. Estamos aquí siempre para enseñarles. Nos vemos. Buen provecho.